Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este me gustaría hablar sobre uno de los grandes problemas que tenemos en España, la ocupación. ¿Cómo es posible que en un país civilizado como el nuestro, en un país moderno, tengamos semejante problema? ¿Quién ha generado este problema? Los políticos. No voy a echar la culpa a los socialistas en concreto, que también tienen su parte de culpa, pero tienen todos los políticos, tanto los socialistas como el PP. El PP también ha estado en el gobierno y no ha legislado para evitar esto. Hay una inseguridad jurídica tremenda que, no voy a decir que ampara, lo ocupa, pero sí que deja al propietario sin armas para poder defenderse frente a la ocupación. Tú le alquilas una casa a alguien, deja de pagarte, te la ocupa y ya no puedes hacer prácticamente nada. O lo que puedes hacer tarda años. Y también cuando alguien directamente sin ningún contrato previo da una patada en la puerta, entra en tu casa y te la ocupa. No le puedes cortar los suministros, electricidad, agua o gas. Si se los cortas, date por jodido. Por jodido no, por jodidísimo. Si se los cortas, puedes acabar muy mal. Luego, para poder echarlos de tu casa, de tu casa, los trámites legales son larguísimos. Y en muchas ocasiones, cuando ya estás cerca de la solución, ¿qué hacen? Se piran y meten a otra familia en esa casa. Como tu procedimiento iba contra la anterior familia, vuelta a empezar. Estás otra vez bien jodido. Mientras tanto, tú estás pagando. Primero, no estás rentabilizando esa vivienda. No estás generando dinero por alquilarla. Además, estás pagando todo el agua, toda la luz, todo el gas que están gastando tus ocupas. Y los ocupas no son como cuando vives tú. Cuando vives tú, intentas gastar lo mínimo. Si hay un ocupa, va a poner la calefacción a tope, va a tener la luz encendida todo el día, no va a tener ningún reparo en gastar. O sea, va a gastar a tope. ¿Cómo es posible que en un país así, si entran en tu casa y se ponen a vivir ilegalmente en tu casa, no puedas llamar a la poli y que en dos minutos saquen a esa gentuza de tu casa? Y digo gentuza porque están cometiendo un delito. Cuando, obviamente, cuando ocupan tu vivienda en la que estás, en la que figura como que vives tú, uno, como tu domicilio, pues es más complicado que te la ocupe, ¿no? Es más fácil sacarles. Pero aún así vas a tener líos. Pero desde luego, si es tu segunda vivienda, en España, pues estás jodido. ¿Y eso qué genera? Pues genera que los precios de la vivienda y los precios de alquiler, sobre todo, sean altísimos. ¿Por qué? Porque la gente no puede, los propietarios no quieren poner sus pisos en alquiler porque se están exponiendo a un riesgo enorme. Si hubiera una ley en la que al día siguiente de la ocupación se pudiera sacar a esa gente de tu casa, habría muchísimas más viviendas puestas en alquiler y, por tanto, a más oferta, los precios serían más bajos. Punto final. Tú le explicas a un americano que si entran en tu casa aquí, te quedas sin casa durante un montón de tiempo y no se lo cree. Dirá, ¿qué cojones? ¿Qué es África, Afganistán? ¿Dónde vivís? En un país sin ley. Es primordial legislar esto cuanto antes. Los socialistas dijeron hace creo que una semana o dos que se iban a poner en ello, ¿no? Que estaban trabajando en ello, en una legislación que diera un procedimiento, digamos, rápido para solucionar este tema de la ocupación. Esperemos que sea verdad y que no sea, pues, una mentira socialista. Pero, desde luego, España necesita, de manera urgente, una legislación dura que proteja contra el gran problema de la ocupación. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.